¿Por qué? Porque no hubo aprendizaje. Entonces, cada vez que tú vayas realmente a resolver un ejercicio, no solamente de matemática, desde aquí al resto de tu carrera te recomiendo tres pasos en una metodología. Podría decirse, y de hecho viene un matemático húbero que se llama George Polja, se usaba en el grupo escalera cuando yo era el grupo escalera aquí en la universidad. Cuando damos prepas, cuando preparamos a los preparadores, valga la redundancia, nos basábamos en la metodología de la enseñanza de George Polja. Él lo da en cuatro pasos. Pero a efectos de una clase, para nosotros como estudiantes podemos resumirlo en tres pasos. Si tú tienes un ejercicio, no sé por qué, no sé si les habrá pasado y se sienten familiarizados con esto. Tú tienes un ejercicio y de repente empiezas a escribir cualquier cosa. Casi que te faltan datos, operación y respuesta. Empiezas a escribir, la necesidad de escribir y plasmar algo. Y empiezas con un círculo ahí vicioso y das vueltas. Y tú nunca llegas hacia donde necesitas realmente. Primero, ¿qué me están preguntando a mí? La pregunta es la clave. Si yo no sé qué me están preguntando, ¿qué voy a responder? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué información a mí, de la que me están dando, me sirve? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué información realmente a mí me sirve? Y por último, crear un plan de acción. ¿Cómo lo voy a resolver? Muchachos, nunca se resuelve algo de una única manera. Todos somos diferentes. Todos aprendemos de maneras diferentes porque nuestras inteligencias no son las mismas. Y el decir inteligencia no significa que uno sea más bruto que otro. No. Simplemente son áreas de experiencia y de habilidad diferente. Y tú puedes escoger el camino que te haga sentir a ti más cómodo. Para eso es con la práctica crear un plan de acción. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué información a mí me están dando que me sirva? Y el crear mi plan de acción. ¿Tú tienes ya claro el plan de acción en tu mente? Dele, de una. Hagan la prueba ahorita en Mate 1, en desigualdades e inequaciones. Hasta en geometría analítica. Y se van a dar cuenta que es para el primer parcial eso. Y se van a dar cuenta. Antes de empezar, no, la propiedad del valor absoluto es esta. Así me lo dijeron. No. Entiendan qué va a ser, cómo lo va a ser, por qué lo va a ser así antes de escribir cualquier cosa. Aquí no se basa en quién termina el ejercicio más rápido. Aquí se basa en que realmente haya un aprendizaje de qué estás haciendo y que a ti te quede claro. ¿Me hago entender? Tú cuando vas en el primer parcial haciendo eso, ya uno se acostumbra. Y es un ciclo. Y empieza el segundo parcial con una buena base del primero. Y es simplemente, ok, adquirir el nuevo conocimiento, pero darle como debe ser. ¿Llegaste al tercer parcial? Genial. ¿Entendiste cómo se estudia Mate 1? Perfecto. Ya usted sabe volar. Dele Mate 2, Mate 3, Mate 4. Y toda persona que pasa Mate 1 tropezándose es porque necesitaba entender cómo se debía estudiar. Y después usted le pregunta, en 3, 4 trimestres más, ¿y qué pasó? No, Mate 2 la pasé a la primera. Mate 3 la pasé a la primera. Ah, y Mate 4 también. Era más difícil, ¿no? Es que entendí cómo se debía estudiarse. ¿Me hago entender? Aquí es un proceso que uno tiene que acoplarse. Porque es que hay un sistema de fasado. Y necesitamos entender cómo es en la Universidad Simón Bolívar ese proceso. Pasaste en Mate 1, ya entendiste en Mate 1. Resulta que ahora llega, segundo trimestre, Física 1. Llegas a Física 1. ¿Ustedes quieren saber cuál es el talón de Aquiles de Física 1 de todo estudiante que la dé por primera vez? Trigonometría. ¿Y sabe qué es trigonometría? ¿Eso es física? Eso es matemática. ¿Y dónde se ve eso? ¿Dónde se debería ver eso? En bachillerato. ¿Qué pasa en la universidad? A ti no te van a decir, no, hey, ya eso se tuvo que haber visto. No sé si le habrán hecho esta pregunta. Una vez yo me la hice porque yo tuve que hacer un preuniversitario para poder presentar la prueba interna, nivelarme y poder entregar a la Simón. Nadie nace aprendido. Y todos tenemos procesos completamente diferentes. ¿De acuerdo? Y rajuñando el punto de corte bajosa. Como un mortal cualquiera. Resulta que llegas a Mate 1, Física 1 y a ti no te dicen, mira, ven una semana a clase donde te voy a explicar solamente trigonometría. No, usted ya lo debe saber. Y la pregunta que me hice en ese entonces fue, ¿por qué yo tuve que estudiar cinco años de mi vida desde séptimo hasta quinto año para nivelarme nuevamente en un preuniversitario, en un intensivo de cuatro meses para poder entrar a la universidad nuevamente? ¿De qué funcionaron esos cinco años previo? ¿Realmente son necesarios o no? ¿Realmente están haciendo su trabajo? Entonces nosotros tenemos que entender que las acciones dependen de nosotros mismos. Hoy día contamos con una herramienta poderosa que es el internet. Si la usamos bien, mira, no hay conocimiento que se pueda escapar de nuestra mente. ¿De acuerdo? Bueno, pregúntele a los que se grabaron aquí de la Simón en los 70, 80, a ver si por YouTube, por redes sociales o por alguna cosa podían aprender o era puro libros y practicar con el conocimiento textual, en físico pues. Hoy día tenemos el contenido audiovisual que nos puede ayudar y tenemos que aprovecharlo. Entonces cuando llegas a Física 1, mi gente, trigonometría y vectores. De hecho, vectores, ¿adivinen qué es? Trigonometría. Porque usted agarra un vector y quiere componentes de un vector, quiere el módulo de un vector. El módulo de un vector es teorema de Pitágora. Las componentes de un vector, cateto opuesto y cateto adyacente. Trigonometría. Entonces, no que Física 1 es difícil. No. La base suya es la que hay que reforzar. Usted se tiene que conocer. Ahorita vamos a profundizar en eso. ¿De acuerdo? Entonces resulta que ya después de esto, tú llegas a Semana 12, en Física 1, ese eres tú, y el profesor te dice, pero es que yo no tenía que explicarte, te digo, no, me diré a ti. Porque, ¿qué te pasa? No, que el culpable eres tú. No, tú tenías que llegar aquí con eso, claro. Así es la Simón. Así es la universidad. Y usted debe acoplarse a la forma en que se hace. La Simón no se tiene que acoplar a nosotros. ¿Me explico? Entonces usted tiene que entender cómo es la materia, que todo está conectado. Eso es mentira, que ya el segundo parcial yo no necesito nada del primero. Eso es falso. Usted necesita una buena base de todas las semanas para llegar hasta el final con buen pie. ¿Sí? Para tener éxito, base sólida. Conózcase. Usted cuando haga un primer ejercicio ahorita en Mate 1 y diga, me equivoqué, fue sumando fracciones. ¿Cuál es el problema? Refuerza eso. ¿Cuál es el problema? Nadie no se ha aprendido. Refuérzalo. No, me equivoqué, fue. Ah, que aquí este negativo me cambió todo. Sí, son cosas que pasan. Refuerza eso. Está pendiente. Detalla las cosas. Entonces, y cuando tú ya tienes una buena base, lo demás va a ir fluyendo. Lo difícil no es Mate 1. Lo difícil no es Física 1. Y ya cuando tú entiendes cómo se estudian estas dos, eso es Control-C, Control-B, metodología. Y todas las demás van a fluir. Usted va a entender, se va a conocer. No, pero es que a mí no me sirve esta estrategia de aprendizaje. Yo prefiero probar con esta. No, es que esta tampoco me funciona. Voy a probar con otra. ¿Me explico? Y entender que es un proceso que usted tiene que conocerse. Y se tiene que conocer es por el hecho de que todas las, lo que les dije ahorita, son hoy en día demostradas nuevas inteligencias múltiples. Que todos en la Simón Bolívar de cierta manera tienen desarrollada la lógico-matemático. Hay otras personas que no. Tú lo ves aquí estudiando ingeniería electrónica y son músicos. ¿Cuál es el problema? Tú lo ves aquí estudiando ingeniería geofísica y son futbolistas profesionales. ¿Cuál es el problema? Tú lo ves aquí y son bailarines, son artistas. ¿Cuál es el problema? Todos tenemos inteligencias desarrolladas diferentes. Y por eso todos tenemos estrategias de aprendizaje diferentes. Tienes que conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.